No es contagioso como se contagia una enfermedad infecciosa, como por ejemplo el COVID que se transmite por las gotitas que expulsamos cuando hablamos. Pero los trastornos de ansiedad y las crisis de pánico se podrían, digamos, inducir en personas sugestivas, donde puede haber un pánico colectivo. Vemos, por ejemplo, que algunas personas que practican la Ouija por el miedo a ser poseídos por el espíritu, un grupo de ellos podrían presentar manifestaciones conjuntas. Entonces puede haber un pánico colectivo inducido por situaciones similares y en personas que tienen, digamos, formas de pensar también similares. ¡Gracias!